Fuente de la calle Ferro La teoría del caos 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 ¿Puedes cerrar las entradas con él? Sí, enseguida La teoría del caos 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 Soy la detective Galo. Quiero las entradas identificadas y cubiertas. Nina, quiero que llames a SWAT. Esto es una emergencia. Llegaron rápido. Figue un perímetro. Muévelos. Porra. Están en la línea. Todas las unidades, repórteme. Al aire. Soy el detective Galo del departamento de Seattle. ¿Con quién hablo? Se preguntes. Tengo el control de este edificio. Completo control. Señor, nadie entra o sale sin que yo lo autorice. ¿Con cuánto le atoran los hombres, mujeres y niños y no ocurren el objetivo? No me provoquen. Porque hoy mi paciencia no es grande. Te escucho. De acuerdo. Veremos el horror de la detective. Tengo una petición. Solo una petición. ¿Tienes una orden? Debemos hablar, Quentin. Pues qué mala suerte tienes, porque yo no quiero hablar. Es importante. ¿Quién es tu amigo? El detective Shane Decker. Tú no pareces un detective. Iba a decir lo mismo de ti. Estamos a mano. Shane vino desde Tacoma. ¿Te interesará saber que su padre... ...en verdad no me importa? Dime qué te preocupa. Tenemos una situación de rehenes en un banco internacional. Y... ...no quieren hablar más que contigo. ¿Ah, sí? No, sí. Necesito que lo hagas. ¿Y por qué? Porque hay varias vidas en riesgo. ¿Lo que él dijo? ¿En caso que decida aceptar, sigo suspendido? ¿O ya se les olvidó? Por ahora estás de vuelta con nosotros. ¿Así nada más? Así nada más. Pero de algún modo... ...te dejaré solo. Siempre hay algo. Shane es tu nuevo compañero. Considéralo una versión joven de mí. Oh, qué lindo. Si fuera por mí, estarías con tu compañero... Ex compañero. En la fila de desempleados desde hace mucho tiempo. Por un momento creí que te importaba. Tú te quedas. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estoy aquí. Te llamo luego. ¿Él? Detective Connors, ¿nos dice algo? Sí, les diré que pudrense. Si no entendió, dígamelo. Gracias. Nos avisaron a las 9.30. 9.30. Bien. Terrible, Seth. Qué bueno verlos. Escuchen. Connors vuelve a participar por completo. Esta es su escena. En la última situación de rehenes que manejó... ...murió un civil inocente. No era responsable. Nunca lo eres. Esa niña estaría viva si no fuera por tus actos heroicos. Destruyes vidas. Mira quién habla de destruir vidas. Recuerdo que es tu maldita especialidad, Kano. Señoritas, por favor. Yo fui el primero en llegar. Y tengo antigüedad. No está discusión, Bernie. No me hagas esto, Martin. No se lo des a este sujeto. Bernie, quiero que dejes esto. Hablaremos luego. Bien. Veré la desgracia desde casa. Adiós, Bernie. Suad, por ser circunstancias especiales, se dirigirán a Connors. Él está a cargo. Es la primera vez que oigo eso. Quiero que atrapes a los hombres del banco y me demuestres que estaba muy equivocado. ¿Entendiste, Connors? Ah, es una orden. Cuidada, es tres y siete. No importa si acertar. Si sucede algo extraño aquí, quiero saberlo, ¿sí? Sí, señor. Creo que te dieron una niñera. Hay entre cuatro y siete hombres extremadamente armados con un número desconocido de clientes y trabajadores como rehenes. Si te eres todo un sabio, Vincent. Su única petición ha sido hablar contigo. Ponle con él al teléfono y que me diga qué quieres. Sí. Tenemos un 1435 a recordarse ahora. Vaya, vaya, vaya. Es el detective Connors. ¿Con quién hablo? Por ahora ya no me acuerdo, Lorenz. Bien, Lorenz. ¿Cómo va todo? ¿Quieres algo? ¿Comida? ¿Medicina? ¿Algo? Oímos una explosión. Los que importan están bien. Aunque preferiría que las autoridades no se involucraran. Pero si es departamento, necesito un representante. Me alegra que sea usted. Debo aceptar que me precede la fama. No sea nadie. Necesitaba una persona que hubiera pasado por esto. ¿Por qué detetive? Planeo vivir una larga, tranquila y rica vida. Señor Fargo, esperaba que lo encontraran tan rápido. Te diría que estaba sustentado. Así era. Pero volví. Tu información es vieja. No obtienes como te pagas. Quieres saber de los rehenes, ¿no? Así es. Aproximadamente 40. Están todos muy felices. Solo hay una pequeña excepción. ¿Y alguien murió? Ay, la teoría. Ponerla en práctica no siempre es perfecta. ¿No puedes procurar a todos los rehenes para que ninguno salga lastimado? Ahora sigas a la sala. Es para mí. El caos. Tiene un orden. ¿Qué otra cosa debo esperar? Oh, peticiones. ¿Sería mucho pedir que usted y sus colegas se empacaran y se fueran? Fácil de decir. Bueno, quédese junto al teléfono y yo... Yo le llamaré. Espera, Lorenz. Tranquilo. No te preocupes hasta mañana. No voy a decir. Relájese. Nos espera una larga noche. Espera, Lorenz. Esta conversación aún no termina. Paciencia, detective. Paciencia. Paciencia. No queremos que pase lo mismo que en la calle Breeze, ¿o sí? ¿Ya colgó? Esto se está acercando a las dos horas. Nos han dicho que el detective ha hecho contacto con los hombres del banco. No podemos confirmar si han hecho alguna petición. En cuanto sepamos, se los haremos saber. Soy Karen Cross, en vivo para el Canal 2. ¿Dónde está nuestro bravo capital? Voy a hablar con el comisionado. Y tú estás en su lugar. ¿Qué? Es nicotina. ¿Dejaste el cigarro? También el café para pedir más. Un nombre puede cambiar. Sí. No te preocupes, no tengo vicios. Detective, van 15 llamadas y me contesto. ¿Qué estás haciendo ahí? Gastando nuestro tiempo. Tienes razón. Conoce el protocolo policial sin mencionar la basura del departamento. Cambió su voz. Significa que ha hecho esto antes y que tiene información. Dijo lo del amanecer. Está haciendo tiempo. ¿Para qué? Planea su siguiente movimiento. No nos esperaba. No te esperaba. Creyó que te habían suspendido. Pensó que no me encontraría, pero ahora no tiene tiempo. La evasivas. Casi consigue lo que vino a buscar. Vamos a entrar. ¿Dónde está el comandante de SWAT? Iré por él. Es una gran decisión, Wendy. ¿Sabes lo que haces? ¿Me estás cuestionando, Teddy? Por desgracia... Sí. Me pregunto cómo puedes tener sexo con ese idiota y seguir mirándote en el espejo. Escucha, los rehenes están en peligro. Confesaron haber matado a alguien. Ya tienen un cargo de homicidio. Será cadena perpetua, quizá inyección letal. ¿Por qué dejarán vivos a los testigos? Muchos más esperemos, más grande es el riesgo. Debemos entrar. Y ahora... Wendy. ¿Qué es lo que tienes? Tengo francotiradores arriba y 10 soldados abajo. ¿La mejor manera de entrar? Volando las puertas. Detente, nada de explosivos. Hay 40 civiles allá adentro, eso creemos. ¿Otra manera? No hay manera fácil. Las puertas están cerradas electrónicamente. No entraremos sin fuerza. ¿Y si cortamos la corriente, deshabilitaremos el sistema y tendremos que abrirlas manualmente? ¿Podría ser? Lo haremos por la manera más fácil. Cortamos la energía y entramos a las 11.15 en punto. El banco tiene generadores de emergencia que cuando no hay energía tardan en encender de tres a seis minutos. Se terminará antes. ¿Comandante, están en posición? Esperando. Llamaré para cortar la energía. Después esperen mi señal. No se muevan hasta que yo se los indique. ¿Entendido? Sí. ¡Tú, ven aquí! ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! No, no... ¡No, no, no! ¿Podrías cerrar la boca? ¿Podrías cerrar la boca? Aquí están. ¡Llegate, Diego! ¡No te muevas! Escuchen, revisión. Uno, listo. Dos, listo. Tres, listo. Cuatro, listo. Estamos listos. Corté la corriente. ¿Y ahora qué se te hace? Ahora. Alto, ¿qué rayos está pasando? Santo Dios. Vamos a entrar. No, quédese ahí, comandante. Es una trampa. No, usted quédese ahí, detective. Es mi turno ahora. Repito, no entren ahí. A mi cuenta. Tres, dos, uno. Ahora. Here we go. Tres, dos, uno. Vuelve. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste si alguien salió? No, no vi nada. Detectives, encontramos esto. Áscaras, guantes, ropa. ¡Suscríbete al canal! Nos dejamos pasar junto a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el... El que habló está muerto. Los dos que colgaron están vivos, pero en condiciones algo críticas. Algunos del SWAT tienen quemaduras de segundo grado. Bueno, dependiendo de con quién hables, había de entre cinco a nueve hombres y nadie pudo verlos porque estaban usando máscaras. Dax está viendo los videos de seguridad. Eso nos dará un número exacto. Quiero el historial de todos los rehenes. Son sospechosos hasta ahora. Disculpa. ¿Sí? Quiero escuchar la conversación entre Lawrence y Connors. Tendrá que esperar. ¿Cuánto? Una hora, tal vez más. Enséñame cómo funciona. Oye, no funciona de ese modo, ¿sí? No recibo órdenes de ti. No te conozco y nadie toca mis cosas, ¿entendiste? Debes esperar. Con permiso. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estás sordo? Además de lo que se hayan robado y este desastre de guerra, un hombre murió y los asesinos andan sueltos. No puedo esperar. Lo averiguaré yo mismo. Gracias por la ayuda. Espera. Espera. No, deja. Es una videograbadora, ¿está claro? Sí. Es audio digital. Es como usar una videograbadora. Alto y regresar. Los audífonos no están conectados. La cinta está dentro, ¿de acuerdo? ¿No fue tan difícil, o sí? Oye, solo no rompas nada, ¿sí? Sí. Los únicos que se ven en este punto son ellos dos, ¿ahí? ¿Qué hay de esta? Es la cámara de la bóveda. Estalló en la primera explosión. Y aquí viene. Cortaron la corriente. Y no podemos identificarlos. Hay un tramo de cuatro minutos antes de que regrese la imagen, pero ya se habían ido. Pero al principio, cuando el primero entró, anota cada movimiento desde que llegaron. Oye, hay muchas cámaras afuera. Tal vez una haya captado algo. Dile eso a Vincent. Connors, es mejor que vengas. Sí, esos procedimientos son... Puede ser. Me gustaría... Es él. Detective Connors. ¿Quiere acompañarnos? Alguien murió. No te olvides. Ponerla en práctica no siempre es perfecta. No puedes procurar a todos los reyes para que... El príncipe Amara Lealbánez es uno de los más ricos y menos populares árabes. Ha habido constantes amenazas contra su vida en el pasado, pero para bien o mal, es un aliado de nuestro país. El mes pasado, en Carolina del Norte, el banco Crown Valley también fue robado. El príncipe tenía una caja fuerte ahí. ¿Qué había en la caja? No llevamos registros. Las cajas son privadas. Desde las Torres Gemelas analizamos si hay tejidos vivos, virus o explosivos, pero si pasa no preguntamos. Oiga, en realidad esto es interesante. ¿Pero qué hay del dinero? Los ladrones les sigue gustando. No parece que lo hayan tocado. Ni el dinero de la bóveda. ¿Así que entraron a un banco y no robaron nada? Creemos que la caja del príncipe fue el blanco. Vamos a contactarnos, ¿sí? ¿Puedo hablar con usted? Necesitamos que nos diga cuántos quieres. ¡Guau! Soy curioso. ¿Has escuchado el término real y gran metida de pata? Supongo que es mi culpa, ¿no? Creo que entiendo por qué querían hablar contigo. Crees que eres listo, Quentin, pero en verdad solo eres estúpido. Te burlaron. Eso no es justo. Todo se hizo de acuerdo al procedimiento. Tú viniste hacia mí. Yo no pedí esto. La oficina del comisionado luchó por cubrirlo. Necesitan un chivo expiatorio y no tuve problemas en enviarte. Eso creí. Querías que esto pasara. Eso no es cierto. Pero sí tenía que ser alguien. No te oiga. Ponerla en práctica no siempre es perfecta. No puedes procurar a todos los reyes para que ninguno salga lastimado. O que sí no se los harán dispararle. No te oiga. Entonces, dime, no te oiga. Creo que Lawrence trata de decirnos algo En serio No me digas La manera en la que habló Se detiene después de ciertas palabras ¿Has oído sobre la teoría del caos? Edward Lawrence inventó la teoría del caos en 1960 El estudio de los fenómenos al azar Pero en realidad tienen una regularidad Que puede describirse matemáticamente Dilo otra vez En resumen Los primeros eventos Pueden parecer no relacionados y al azar Pero luego los patrones emergen Y al final todas las piezas se unen ¿Algo más, oficiales? Sería todo, gracias ¿Fuiste a la universidad? ¿A cuál? ¿Alguna que haya oído? ¿O de esas del estado que nadie conoce? UW ¿Y es la segunda? ¿Cómo terminaste en esto? Es como el negocio familiar ¿Tu abuelo y los demás a qué se dedican? Oye, ¿es necesario que nos conozcamos en verdad? ¿Hace unas horas no te importaba? Me caes bien Además, te estoy confiando mi vida Debería saber algo de ti Me gustaría creer que tú quieres saber de mí Sé sobre ti, detective Todos saben ¿No lo dices con mucho entusiasmo? No hay mucho por qué entusiasmarse Oye, mi reputación me precede Tú en cambio no la tienes Un hecho con el que debo lidiar Cuando pases por lo que yo Entonces puedes juzgarme Podemos tratar de trabajar juntos Ver lo mejor de una mala situación No podemos comparar tamaños todo el día Tú decides Pero ya que eres el nuevo aquí Lo que cuenta es mi palabra Conners, adelante Adelante Tengo algo que es mi rasper Ahora ya no me gusta Pac-10 Está sobrevaluado Ven a ver esto Detective, no se puede alejar de mí, ¿o sí? ¿Ves bien? Sí, justo ahí, perfecto Damon Richards Un perdedor Atrapado hace unos años En un intento de robo Estúpidos jamás aprenden Ya se fue a la depresión Delató a sus compañeros Y llegó a un acuerdo ¿Tienes una dirección? Lo único que hay está en Spokane Pero recuerdo que tenía una novia aquí Gina, creo Gina, es la policía Ábrenos Lo prometiste Cállate ¿Qué haces? Retrocede Ábrale Ábrale Disparos, oficial caído Necesito ambulancia y refuerzos ¿Todo bien? Estoy bien ¡Espente, Gina! ¡Oigan! ¿Te gusta esto, no? Sí ¡Espente! Soy policía Es un sospechoso de asesinato de mi sacito Si estás bien, úsala ¡Espente! 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 ¡Gracias! 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 Me dijo que era posible que le diera mi motocicleta Y él dijo que no era nada, pero era movable Está inconsciente, con un gran golpe en la frente, pero estable Tres oficiales vigilan el cuarto Si se despierta, nos llamarán Oye, Quincy, por favor, déjame en paz Estoy bien Quincy era funcionario Tal vez tengas una costilla rota Creo que debes ir al hospital Debo hacer muchas cosas ¿Seguro que estás bien? Estoy Gina López, 28, fue a prisión por posesión, dos hijos ¿Interrumpo? No Disculpen Gina dice que no sabe nada acerca del robo del banco No, no sabe Vincent Sí Manda a la señorita López a interrogación y haz que pongan el aire acondicionado Avísenme cuando sus pezones corten vidrio Sí, lo siento, detective No me di cuenta cuando nos conocimos quién era en realidad Trabajé con su padre Fue por poco tiempo cuando salí de la academia Fue un honor Gracias, Vincent Tu padre fue Harry Decker Detectives Estamos listos ¿Qué? ¿Alguien se va de viaje? Eso parece, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Oye, ¿te ves bien, Marnie? Ajá Hoy que regresaste Sigue soñando Tú, por otra parte Hola Marnie Shane Tengo una motocicleta Tal vez Podemos ir a pasear Podemos usarla juntos ¿Dónde están todos? Regresemos al trabajo, por favor, ¿quieres? Tenemos pasaportes, loción, pantalones cortos Un bikini Espero que sea de ella Y... Esto Correcto Deben ser 50 mil Su paga ¿Eso crees? No lo es Bueno, no pongas palabras en mi boca, pero... Dos cosas saltan aquí Primero, cada banco tiene su propia banda Esta no es de nuestro banco Después de revisar, esta pertenece a financiamiento mundial Me suena familiar Hace cuatro meses, medio millón de dólares fue robado de ahí mismo Ya los atraparon Sí, lo hicieron Recuperaron como cuatrocientos mil Y ellos han estado encerrados Y su juicio aún sigue pendiente Lo cual nos lleva al punto dos ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Cuando la evidencia se recoge Cualquier contacto físico afecta las huellas Así que, para marcarla Les rociamos un gas con una solución ¿Eso es nuevo? Sí Es el futuro Trata de estar al corriente con él ¿Este dinero no pertenece al banco? Oh, no Este dinero es de financiamiento mundial Y nuestro cuarto de evidencia La lista de lo que puedes poner en mi boca ¿Loners? ¿Recuerdas quién llevó el caso de financiamiento? Creo que fue Talo ¿Por qué? Nada más, solo pensaba en voz alta Vamos Cuando dijiste que era negocio familiar No creí que... Creo que no conecté los puntos No te preocupes Tu padre fue un héroe Así es Creí que el capitán era tu familiar No, no lo es Encontramos el dinero, Gina Es de Damon Y salió de la habitación de evidencias Ya te dije que no sé nada del robo del banco Y de lo que Damon haga No sé nada tampoco ¿Y puedo saber a dónde ibas? De vacaciones Esto no es posesión o solicitación, Gina Eres cómplice de asesinato Lo estás protegiendo Te condenarán, Gina Yo no hice nada Se dice, yo no hice algo Si no, es doble negación Aprende a hablar, ¿quieres? La gramática aquí apesta Esto no se acaba aún Si quieres irte de aquí Sin problema alguno Me dirás algo ahora Ya acabé contigo Quiero un abogado Ahora Bien Haré dos llamadas Una a la oficina De defensa pública Y otras servicios infantiles ¿Qué? Dejarás a tus hijos Gracias a un abogado No, no, no No puedes Llevarte a mis hijos Lejos de mí ¿Qué te importa? Estabas lista para irte De vacaciones Sin ellos Pódrete No puedes tratarme así Tengo derechos Y no puedes Llevarte a mis hijos Lejos de mí Lo haré Y es en serio Dime lo que quiero saber Es todo No es información útil ¿La creíste? Creo que por primera vez En su vida Dice la verdad Debes saber Que en cuanto pide A un abogado Todo lo que diga Es inadmisible ¿Sí? No lo sabía Mi palabra Contra la de ella ¿Crees que el jurado Le creería? La justicia De cualquier forma Aún así cruzas la línea Pues la única línea Que veo Es la azul Cruzas esa línea Y tienes problemas Pregúntale a Calo Él sabe de qué hablo Los números Seriales que Marni me envió De acuerdo a la computadora Ese dinero Debería estar aquí Y regresando A los deportes El juego de anoche Fue maravilloso El marcador Terminó hoy 72 a la noche Nadie se esperaba Para algo así Ábrenos Tienes que firmar Oí que volviste Era lindo No tenerte cerca Con él Trágate otra rosquilla Harry Ese maldito es el guardián De la más grande fuente De contrabando Drogas Armas Dinero Millones Aguardando Que te los lleves Debes tener mejores armas Sin dejar de mencionar Mucho valor Para tratar de robar esto No si eres un policía Entrarías Caminando Y te llevarías cualquier cosa Aquí está Línea 17 Bernicalo Como dije Nadie se lleva nada De aquí A menos que firmen ¿Él te enseñó Una orden o qué? Seguramente ¿Seguramente? ¿No me perdiste La memoria Harry? ¿Sabes cuántas veces La gente saca cosas? Veo a las mismas Personas siempre No puedo recordar Un momento De hace dos semanas Pero si es su firma Significa que él vino No es mi problema El dinero de casa De Richards Fue rastreado Del robo de financiamiento Carlo fue el que llevó Ese caso Bernie firmó Para poder sacar El dinero Hace dos semanas ¿Cuánto fue? 433 mil dólares Si es Carlo Explicaría Por qué sabían El protocolo Y cómo funciona Nuestro departamento También explica Por qué estaba Tan enojado Al ser reemplazado Por Connors No necesita Otra razón Para estarlo ¿Qué motivo hay? ¿Tenemos uno? Presión Debe estar presionado Ha sentido El desprecio De los policías Desde que testificó Para los Connors No No creo eso Él también Se está divorciando Hace como un mes Me dijo Que tal vez Se separarían Me pregunto Si conocí a un buen abogado No creí Que fuera tan serio No lo sé Bernie es un policía De primera Fue explorador Por amor de Dios Esto no tiene Ningún sentido Nunca lo tiene Capitán Los hechos Hablan por sí mismos No, no lo hacen ¿Por qué Si Calo Está involucrado No pidieron Por él Los del banco Jenkins ¿Y llegó a casa? ¿A qué hora? Señora Calo ¿Quieres seguir? ¿Está bien? Estoy bien Iré arriba La esposa Llegó a casa Hace 45 minutos Ningún vecino Escuchó algo No forzaron la entrada Y nadie vio a nadie Huyendo de la escena Oigan Los planos del banco Esquemas Fotografías Y muchos artículos De internet Sobre el príncipe Amar Eso es todo Estás llamando A la residencia De los Calo Nadie puede contestar Por favor Dejó un mensaje Detectivo ¿Estás siguiendo La línea Buscando Que las piezas Encajen El patrón El patrón Empezó a emerger Ellos no lo testigarán Pero yo sí La venganza es mía Detective Entonces ven Y atrapa a mi idiota Seguimos las reglas Con el suspendido Lo que le dijeron A Calo Y el verdadero plan Son dos cosas diferentes Es obvio Que esto no era parte De un plan Que él aceptaría Creí que un policía Sería más listo Por favor Como policías Pasamos por muchas tentaciones Dinero, drogas, poder Nos gusta creer Que podemos resistir Lo que sea Pero No somos santos Así que Calo Estaba involucrado Y ahora te arrestarán A ti ¿Por qué? Él dijo Que quería venganza ¿Has molestado A alguien? ¿Yo? Acabo de colgar Con el agente Doyle Después del robo De Charlotte El príncipe Retiró Todas sus posesiones De todas las cajas Fuertes De este país ¿No tocaron el dinero? No Ni los depósitos De las cajas No Entonces ¿Entraron a un banco Para hacerlo estallar Y no robar nada? ¿Tiene algún sentido Para ti? Hoy nada Tiene sentido Disculpen Se necesitan refuerzos En las 6 Con la avenida 8 Regresa a la tierra Ahora Si tu mente Está perturbada Y tu corazón Igual Porque solo Regresando al principio Podemos ver Claro el camino Es tu hallazgo Detective Dilo de nuevo Volvamos a donde todo empezó Vamos al banco Las cintas confirman Cinco hombres Pero como la cámara De la bóveda estalló Lo que hayan hecho Allí adentro Es un misterio He revisado Estas cintas Al menos Unas 20 veces Cállate Dax Alto Detente un segundo ¿Viste eso? ¿De qué? Regresa un poco ¿Qué? Observa los ángulos De la cámara Todos están quietos No rotan ni nada Reprodúcelo La cámara 8 Tiene toda la atención Por la explosión Pero mientras eso pasa Observa la 2 ¿A dónde crees que vas? ¿Se dieron cuenta? Cambió el ángulo ¿No es así? ¿Qué hay en esa esquina Que no quieren que veamos? ¿No te preocupa Que haya un loco afuera Tratando de encontrarte? Si me preocupara Por cada amenaza Nunca saldría Cubran sus ojos Muchas huellas Revísalas todas Si alguna tiene un historial Quiere una identificación Claro Dax Sí señor Averigua todo ¿La red nacional De la central de computadoras De un banco? Sí, claro Me encantaría Esperen ¿Y qué haremos mientras? ¿Te gusta la italiana? Si saliéramos mucho Así es Tienes toda la razón Shane ¿Qué era lo que dijiste Hoy en la casa Sobre regresar Para ver el camino O algo así? Es una historia budista Cuéntala Un día Buda Vio confundido su corazón Así que se fue al bosque A la tierra A la base De un gran árbol Y Estoy Parafraseando Pero Un elefante Le dice que no le gusta Verlo desanimado Y ¿Y puede hablar con ellos? Él es Buda Ha llegado Al sexto nivel De conciencia Él es capaz De comunicarse Con plantas Árboles Incluso Rocas ¿Rocas? ¿Lo preguntaste? Chicos Tranquilos Continúa Buda estaba perturbado Así que regresó Al lugar De donde venía Al principio Para encontrar el camino La Respuesta Por eso Cuando tapas con pared Ve al inicio A buscar tu camino O algo parecido Tenemos un genio Filósofo Aquí Eres ¿Eres budista? No Solo algo que aprendí En el camino ¿Pero Eres Religioso? No En particular Disculpe Todos son Muy unidos Hemos pasado Muchas cosas Sí Yo creí Que No lo sé Con Todos Sus problemas Al regresar De una suspensión Lo tratarían Diferente No puedes creer Lo que lees O ves En la televisión Si pasó algo Fue que aparecíamos Más a Quentin Aun cuando las cosas Se ponen difíciles Y todos entran en pánico Él está tranquilo Eso no es común Así de bueno es Disculpe ¿Qué haces? Me di cuenta De algo Estar cerca de ti Con todo lo que Creo que me equivoqué Es tarde Tomaste tu decisión Acéptala Encontraron algo ¿Tenemos un hombre? Chris Lay Él trabajaba Para una compañía De software Muy grande Hasta que lo descubrieron Robando programas Hace unos años Lo atraparon Por ver los planes De pensión De los policías Para ser un genio Ese hombre Es un verdadero imbécil Este fue tu caso Tuyo y de York Tú lo atrapaste ¿Por qué no pagó? Acababa de pasarlo De la calle Pearl Su abogado nos demandó Dijo que éramos corruptos Que habíamos plantado evidencia Y el jurado Me creyó ¿Y era cierto? El hombre era culpable Era basura Esa es la verdad Hay algo que ellos No te enseñan Si el sistema Llega a fallar Tienes que compensarlo Para tener resultados ¿Eso te da el derecho De romper las reglas? Doblar No romper Se significa justicia Por supuesto ¿Otras cosas Que ellos no enseñan? Vamos Rápido ¡Oh no! Te equivocaste, Gris 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 Gracias. 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 Comuníquense a la central de inmediato. Repito. ¿Eso bastará? Puedes bajar tu manga. Mira eso, el primer día en la ciudad y ya te dispararon. Solo le hice un rasguño. ¿Por qué no te rasguño con una bala y vemos qué sucede? Damon Richards despertó. Descense. Hola, Damon. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿No me trajiste flores? Estás acusado de asesinato y robo armado y decides hacerme una broma. Eres un idiota. Tú eres el idiota. Detectíme. ¿Puedo? Ed! ¿Me recuerdas, Edad? Eso creí. Solo te daré una oportunidad y te ayudaremos. Solo dinos lo que queremos saber. ¿En serio? ¿Solo una oportunidad? Estaba espiando en Aspen hace tres años. Hermoso lugar. ¿Has ido? No importa. Yo... choqué. Aterricé en un pedazo de hielo y me golpeé contra un árbol. Me lastimé bastante. Casi como tú. Estuve en un hospital por tres meses. Si no hubiera sido por... Aquí está. La morfina no lo hubiera logrado. Este aparato administra una pequeña dosis cada minuto. Te hace sentir bien, relajado y tranquilo. Sin dolor. Pero... Si yo inyectara todo esto... Sería el fin para Damon. Estos equipos se equivocan todo el tiempo, Damon. Las sobredosis son comunes. Además, no creo que hagan una gran investigación para saber qué es lo que te pasó. No tienes que decir nada. No testifiques. Arriesgate. Está bien. Hablaré. Maldito hipócrita. Te quejaste de mis métodos de interrogación. Al menos yo no amenazo con matarlos. Nunca ha habido un caso en la historia de una sobredosis con 200 mililitros de solución salina. Doblar, no romper. Eso dijiste, ¿no? Damon Richards dijo que la verdadera identidad de Lawrence es Scott Cortis. Ha estado en otros tres robos a bancos, extorsión y secuestro. También es el hermano de John Cortis, el hombre al que Connors disparó en lo de la calle Pearl. Tenemos los nombres de dos cómplices, Lamar Galt y Sander Harrington. Todos fueron citados para verse hoy a las 10 y tenemos la dirección. Después de encontrar a Calo y a Lay muertos hoy, no debe ser un genio para saber que Cortis está eliminando a sus cómplices uno a uno. No importa lo que les haya dicho a Galt y a Harrington, él planea matarlos por la noche hoy. Nunca piensas en las repercusiones. La madre del sospechoso, mi padre, mi hermano, lo que tu decisión les afecta. En sus ojos dice asesino. John Cortis. Llovía, había policías. Si hubiera hecho lo que le dije, ya suelta el arma. Pero no pasó. Mi papá murió cuando yo tenía 12. Entró a una licorería en medio de un robo. Ellos dispararon. No tuvo tiempo de reaccionar. Dicen que él fue un héroe. ¿Sabes qué es eso para un niño? Porque murió en el trabajo, es un héroe. Nunca tuvo sentido para mí. ¿Y por qué eres policía? Para terminar lo que empezó. Todos los días salía tratando de hacer el bien, ayudar a la gente que no sabía qué hacer. Darles una oportunidad es lo que él decía. No siempre funcionaba, pero lo intentaba. Tú trataste de salvar a esa mujer en el puente. Si no hubieras estado, aún así hubiera muerto. ¿Cuánto más estaremos al lado? ¿Cuánto más estaremos al lado? No lo sé, no lo sé. No puede ser. Ya pasaron 25 minutos. ¿Cuánto más esperaremos? Ya casi. Solo están Galt y Harrington. Queremos a Cortis. Relájate y mantén la línea libre. Ese idiota me vuelve loco. ¡Maldición! ¿Qué? Ya no hay ni cochina. Oye, llámale, ¿sí? ¿A dónde demonios crees, diablo? He estado aquí todo el maldito día, amigo. ¿Qué está saliendo? Debemos actuar ahora. No. Quédense ahí. Si los atrapamos, tendremos algo. Pero si se suben al auto, los perderemos. Tenemos tres autos y refuerzos en todas direcciones. Si se sube, nos atraparemos. Quiero a Cortis. No iremos a esa casa hasta que yo lo diga. No contesta. Vámonos aquí. Apagadón. ¡Así! Es hora de jugar. ¡Chitos! Todas las unidades, hubo disparos, hubo disparos, hubo herido, envíen ambulancias. Los quiero vivos. Ve por atrás. Bien. No. No. Gracias. ¿Ahí? ¿Ahí? No puede ser. No, 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 no. ¡Suelta el arma! ¡Última advertencia! ¡Sálganme de aquí! ¡Sálganme de aquí ahora! ¡Al suelo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres morir? Sí, sería genial. Gracias. No, no, no. No, no, no. ¿Celoso? No solo porque era mejor policía. Era un hombre mejor. Detective, ve a casa. ¿Hay algo que quieras decir? No, señor. Ella lo dijo muy bien. ¿Estás bien? No, no, no. No, no. No, no. No, no. detective. Ya sé lo que hacían en el banco. Estas son las transacciones del día. En un día normal se producen como 400 páginas. Hoy fueron más de 3.000 páginas. ¿Significa? Que presenciamos el robo más grande de la historia, de un billón de dólares. ¿Cómo dices? Es un virus de computadora. Al azar retira dinero de todas las cuentas y lo deposita a la cuenta de los malos. Ahora, si revisas las transacciones, no hay dos iguales. Y ninguna es de más de 100 dólares. Verás, los sistemas de seguridad funcionan por el tamaño de la cantidad, no números de transacciones. Si quieres transferir un millón de dólares a una cuenta vacía, hay banderas rojas. Pero, transfiere menos de 100 de cuentas de 10 millones y no hay banderas. ¿Y dónde está el dinero? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Pues, el virus crea temporalmente cuentas fantasma para el dinero. Luego lo transfiere a otra cuenta, luego a otra y a otra y nunca se queda en un lugar el tiempo necesario para ubicar las cuentas. ¿El dinero se sigue moviendo? Sí. Cualquier depósito o retiro de cualquier banco no se notifica hasta el día siguiente. Y seguirá saltando hasta las 9 de la mañana de mañana. ¿O 6 de la mañana del Pacífico? Sí. Amanecer. ¿Y por qué entrar? ¿Por qué entrar? Si fue computadora, ¿no podían hacerlo desde afuera? No. Es la terminal de la computadora regional. Ahí tienes ilimitadas las entradas a todos los bancos. No tienes que programar ni adivinar nada. Es rápido y sencillo. ¿Un billón de dólares están perdidos si nos enteramos hasta ahora? Es que, irónicamente, cuando cortaron la energía, ayudaron al virus y le dimos más tiempo. No trataban de que pareciera que robaban un banco para robarle al príncipe, sino que le robaban al príncipe para robar el banco. La teoría del caos. ¿Y qué es lo que hará? Esto sale de nuestra jurisdicción. ¿Hola? Detectiva Decker. Tiene una llamada. Es urgente. Comunícame. Buenas noches, detective. Quiero felicitarlo por este día. Es un adversario más inteligente de lo que es. Aún no ha terminado. Hermoso pensamiento. No, será hermoso cuando te atrape. Es un asesino. Asesino de policías. No maté a nadie que no lo mencionara. Kano, ex-individente. Iconers. ¿Qué provocó? Celo del dinero. Robaste un billón de dólares. Ellos te encontrarán. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a tomar? 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 Señor, no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido, detective? ¿Por qué diría que Callow era insignificante? ¿Quién? Lorenz, Gortys, él me llamó. ¿En serio? Dijo que no mató a nadie que no lo mereciera. Que Callow era insignificante, pero no es cierto. Sin Callow no hubiera tenido la información ni el dinero para el equipo. ¿Cortys te llamó? Sí. Se estaba metiendo en tu cabeza. Lo hiciste bien hoy, Shane. Tu padre estaría orgulloso. Ve a dormir. Habrá más hombres malos mañana. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la hoja de firmas de evidencias. Este es un reporte de Calo. Aquí hay otro y otro. No son las mismas firmas, Harry. Ni siquiera se acercan. Tal vez tiene un calambre, no lo sé. Este es tu archivo. Te castigaron hace un mes después de que confrontaste a Calo en la corte. Lo golpeaste. ¿Lo recuerdas? Y lo haría otra vez. Los policías que testifican contra policías no deberían seguir con vida. Hay una línea que no se cruza. Lo inculpaste. Falsificaste las firmas de Calo. Le diste el dinero. Y lo ayudaste con su plan. Porque no te agradó la sentencia del caso de la calle Pearl. ¡No lo niegues, Harry! Porque claro que fue una mala sentencia lo de la calle Pearl. ¡Todo el mundo piensa igual! ¡Ayudaste a un asesino de policías! Estás a un año de retirarte. ¿Así es como quieres irte? Mi conciencia está limpia. ¡Maldición! Este ha sido un muy largo día. Estoy cansado, Harry. Estamos buscando a un fantasma. Cuando ya lo tenemos... ...desaparece. Ha estado dos pasos adelante de Connors y de mí. Todo el día. Claro que sí. ¿Quién conoce Connors mejor que él? ¿Cómo Cortis conoce a Connors mejor que nadie? No hablamos de Cortis, ¿verdad, Harry? ¿Quién conoce a Connors mejor que nadie? ¿A quién protegerías? ¿Y quién crees que fue sentenciado injustamente? ¡Suelta el arma! ¡Un brazo más y la chica morirá! Eso no lo hagas. ¡Piensa esto! Si la matas, ¿a dónde irás? ¡No! 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 York era el policía corrupto. Él se hizo pasar por Scott Cortis para desviarnos del camino. ¿Eh? ¡York! Actúa como el viejo amigo sabiendo sus movimientos. Corten la corriente. Ahora. No solo incriminan a su enemigo, lo mata también. Oigan, los planos del banco, esquemas, fotografías y también muchos artículos de internet sobre el príncipe Amar. Y logra el robo más grande de la historia. Haz lo que quieras conmigo. Me llamó para decirle que se iba y se fue y tú nunca lo encontrarás. No lo apuestes. El número que usó York para llamar a Harry Home es de un celular. De todos los proveedores, esa compañía tiene una coincidencia. ¿Y lo pueden localizar? Ajá. Deben poder rastrear su localización dentro de 100 metros. Genial. Espera. ¿Hola? Lo tienen. Excelente, gracias. Gracias. Restaurante. Restaurante. Sería en 848, señor. Muñeca. Consérvalo. Gracias, señor. Jason York, somos la policía. Pon las manos donde pueda verlas y baja lentamente. Hazlo ya. No me parecí. Solo, solo tranquilízate, amigo. Pon las manos en el piso. Tú ganas. Tú ganas. Pon las manos en el piso. Ahora. Ya estoy cooperando, ¿sí? Me rindo. Tranquilízate. ¿Quieres? Tú ganas. Solo bajo mi sombrero. No te dije que lo bajaras. Pon las manos donde pueda verlas. Dije que... Me rindo, ¿sí? Por última vez. Por atrás. Ah, 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 ah. ¿Fue Harry? Fue Harry, ¿no? Ah, maldito. Suelta la arma y déjala ir. Esto se acabó. No. Sí me vas a detener. Pero tienes que ganar, niño. Eso no lo hagas. Es verdad, es interesante. Eso fue lo que yo le mencioné. ¿Ves la ironía que hay aquí? ¿Tú la ves o yo soy el único que la ve? Hace dos meses estaba en tus zapatos. Sí, con un idiota que sostenía una pistola contra la sien de una chica. Preguntándome, ¿qué debo hacer? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías exactamente lo que yo hice? ¿Tratar de hacer la diferencia? Diles a Dios, mi cara. ¡Todos afuera ahora! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Para dónde se fue? Por allá. Va hacia el muelle. En verdad lo arruinaste. Jay Kings va a esperar este tipo de resultados todos los días. El FBI tiene un equipo de 40 técnicos investigando el virus. ¿Lo pagarán? ¿Tu convicción sería admirable si no fueras tan patético? ¡Grábatelo bien, muchachos! ¡Nadie te salvará! No, no, no. No hay héroes que salven este día. Eso no pasará. Los malos se salvan al final de esta historia. ¡Pero debo admitirlo! ¡Resultaste ser una piedra en el zapato! Conner lamentaría que murieras, pero yo no. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Solíamos pasar todo el domingo leyendo en la cama. Yo leía el periódico y el uno de sus libros. Creo que no lo merecía, sabía eso, pero aún así lo amaba. A todos nos dispararon hoy. Sí, dijeron que aquí siempre estaría ocupado. ¿Siempre es así? Sí, se puede decir. Genial. Me pregunto qué sigue. Disculpa. ¿Cuánto es? ¿En serio crees que te voy a cobrar después de eso? Por favor. Gracias. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Cuando la evidencia se recoge, cualquier contacto físico afecta las huellas. Así que para marcarla, les rociamos un gas con una solución. Ahora ya no me gusta Pac-10. ¿Está sobrevaluado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que Lorenz trata de decirnos algo. ¿En serio? No me digas. ¿Has oído sobre la teoría del caos? Edward Lorenz inventó la teoría del caos en 1960. El estudio de los fenómenos al azar. Pero en realidad tiene una regularidad que puede describirse matemáticamente. ¿Quieres repetirlo? En resumen, los primeros eventos pueden parecer no relacionados y al azar. Pero luego los patrones se emergen y al final todas las piezas se unen. ¿Trataste con los dos? ¿Nada de Connors o Lorenz? No lo sé. No, tal vez no haya tomado un vuelo. Trata de nuevo. Pero trata con Blake. James Blake. Necesito saber en qué vuelo está registrado James Blake. Un momento, oficial. Tengo que ver si no ha salido. Apresúrese. Sí. ¿Era el tú mismo? Hola. Hay un pasaje en el Surangama Sutra que traducido significa... Las cosas no son lo que parecen ser, ni son lo contrario. ¿Connors? Piensa solo un minuto. ¿O qué? ¿No te agrada eso? ¿Qué me da la tó? Diez dólares. ¿En el restaurante? ¿Es cierto? ¿Fue Harry quien delató a York? Harry y el celular. Él me llamó. Dijo que Calo era insignificante. Levantó una bandera roja. Ese no fue él. Ese amigo fue mi error. Yo te llamé. No, será el buzo cuando te atrape. Eres un asesino. Asesino de policías. Y no asesiné a nadie que no lo mereciera. No, 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 era insignificante. York siempre creyó que el plan era infalible. Si hubiera hecho lo que le dije, no estaría nadando con los peces. Le dije que tenía que dejar espacio para los errores. No puedes predecir cómo va a funcionar todo. No, la cámara al azar descubrió a Richards. El olor del dinero. ¿Tú? Teoría del caos. Cuando lo descubriste me impresioné. Todo el día intentamos averiguar quién era la fuente interna. Y eras tú. Sorpresa. Si cortamos la corriente, deshabilitará el sistema y tendremos que abrirla manualmente. ¿Oferiría ser? ¿Un billón de dólares están perdidos si nos enteramos hasta ahora? Es que, irónicamente, cuando cortaron la energía, ayudaron al virus y le dimos más tiempo. Teddy está devastada por tu muerte. Lo superé. ¡Al suelo! ¿Dónde están con él? ¡Ay! ¡Ay! No! ¡Ay! 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 ¿Entonces el cuerpo en la morgue con tu nombre es? Scott Cortes. ¿No molestará a nadie otra vez? Eres un asesino en serie. ¿Ah, sí? ¿Quién murió? Cortes, Harrington, Garton, Bay. Eran escoria. Es más seguro sin ellos. Dijiste que eran escoria. ¿Qué hay de Calo? Calo merecía su muerte. Es su culpa. ¿Esto es culpa de Calo? Si no fuera por él, York y yo no habíamos hecho esto. Un acto al azar causa a otro, causa a otro. Y al final, el patrón emerge. Esa es la teoría del caos. ¿Y de eso? Son más de las seis. El dinero está listo. Soy un hombre rico. Leí para ser muy malo. Era un maldito genio. Estarán rastreando cuentas falsas por semanas. ¿Aceptaste el caso de ley a propósito? Debieron suspenderme después de que testifiqué. ¿Qué esperaban? ¿Por qué no me mataste? Tuviste la oportunidad. Esto no se trataba de matar. Esto es sobre defender lo que importa. Además, creo que me agradas. No lo lograrás. Ya lo hice. Ya no estoy aquí. Esta es una gran lección que tienes que aprender. Es bueno que la aprendas ya. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? No siempre ganas. Todos tus años de servicio. Para nada. El son hipócrita. Soy un oportunista. Con gusto hubiera muerto cumpliendo con el deber. Pero me sacaron. Si hubieran sido tan fieles como yo con ellos, esto no hubiera pasado. El sistema falló. Buena suerte, detective. Un compañero interesante. Pero me tengo que ir ya. Connors. Connors. Atención, por favor. Última llamada para el vuelo. 1182, Ciudad Américo, en la puerta 23. ¡Viva! ¡Viva! Es un bueno. Gracias. Gracias. Que le digas, capitán, que estamos listos. Gracias.